Bienvenidos al avance del capítulo 235 de la telenovela Melissa, Gunes ve salir a Melissa y a York en tomados de la mano y exclama que algún día los acabará. Por otro lado, Bushra se acerca a su madre y le pregunta qué hace. Reian le pide que se retire, ya que necesita tener la casa limpia porque va a proponerle matrimonio. Bushra le pregunta si acaso entiende lo que dice, aclarándole que ella es la joven de la casa, lo que significa que vendrían a pedirle la mano a ella, además de que Reian es una mujer mayor. Reian le ordena que no la grite, ya que ni su futuro esposo ni ella los están ofendiendo y además es libre de casarse con quien quiera. Luego de eso, Bushra le dice a Selin que su mamá se volvió loca. Selin le pide que mejor deje que su madre haga lo que quiera. Bushra se molesta y le dice que no entiende nada. Por otra parte, Junet le dice a Medad que está muy distraído. Medad la mira y le pregunta qué hizo con las flores. Junet le responde que obviamente se deshizo de ellas en el lago. Medad le pregunta si cree que a los peces les gustará ese sabor. A su vez, Junet le pregunta si se encuentra bien, a lo que Medad le responde que sí. Seguidamente, cambia de tema y le pregunta qué piensa hacer ahora. Junet le responde que tiene trabajo que hacer, a menos que ella quiera que se quede. Medad le pide que mejor haga sus cosas, ya que para la noche le tiene una sorpresa. Junet le sonríe y le dice que está bien. Mientras tanto, Necati, muy sorprendido, le dice a Metin que aún no puede creer que Otay estaba en su casa. Metin le afirma que así es y cree que lo que estaba planeando no le funcionó. Necati le pregunta cómo está Melissa, y Leila interviene y le responde que ella aparenta estar bien, pero claramente está muy asustada. Luego, Metin cambia de tema y le pregunta a Necati que quería decirles. Necati le responde que no es nada, pero Metin le pide que confíe en ellos y les cuente. Necati les comenta que planea pedirle la mano a Reian, pero para eso quiere que él actúe como si fuera su padre. Metin le aclara que no puede hacerlo. Sin embargo, Leila sí lo puede hacer. Leila le pregunta cómo, y Metin le explica que de esa manera él puede hacerse pasar por hermano de Reian, mientras que Leila se encarga del protocolo. Necati se alegra y le pregunta a Leila si puede hacerlo, a lo que ella responde que con gusto. Necati les menciona que entonces va a preparar el resto antes de que se haga más tarde. Al mismo tiempo, Gunes chatea con su ligue virtual y le pide que le mande una foto. El hombre le manda su foto, y Gunes se decepciona, pero al ver que tiene carro le pregunta si es de él. El hombre le responde que sí y le dice que, si quiere, la puede llevar a dar una vuelta. Gunes le menciona que cuando sea mayor podrá salir. El hombre le pregunta si acaso no entiende que él se puede meter en problemas si se mete con una niña. Gunes le aclara que ella no es una niña, sino que es bajita. El hombre le pide que tampoco se moleste, y a su vez, Gunes le pregunta si acaso le gustan las rebeldes, a lo que el hombre responde que le encantan. Asimismo, Melisa le pregunta a Jorken por qué la trajo al mar. Jorken le responde que lo hizo para que grite con todas sus fuerzas y se desahogue. Melisa le pregunta cómo, y Jorken le explica cómo hacerlo, mientras que Melisa lo sigue. Luego de eso, Jorken grita con todas sus fuerzas que la ama. Melisa se queda callada y Jorken se disculpa por incomodarla. Melisa le pide que no se preocupe, ya que ella también lo ama. Por otra parte, Asha llega en su auto donde está Otay y lo abraza. Otay la saluda y le pregunta si trajo lo que le pidió. Asha le responde que sí y Otay se lo agradece mucho. Asha le menciona que se la está jugando al confiar en él. Otay le pregunta si acaso desconfía de él. Asha le responde que es porque está cansada de no ver un cambio. Otay le abraza y le pregunta que le parece viajar por el mundo solos. Asha lo abraza y le aclara que ese sueño fue el que siempre quiso realizar. Otay le pide que no se preocupe, ya que muy pronto se irán. Asha le cree y le entrega los papeles. Otay, al ver que es como lo pidió, se lo agradece con un beso en la mejilla. Horas más tarde, Reyyan habla con Metin y le confiesa que se va a casar con Necati. Metin se hace el sorprendido. Reyyan le comenta que sólo quería venir para pedirle el favor de que actuara como su padre cuando Necati le pida su mano. Metin le dice que será un gusto. Reyyan lo abraza y se lo agradece. Mientras tanto, Medat machaca algunas flores para darle una sorpresa a Yunet en la noche. Más tarde, Asha llega a su casa y, al ver a su hija enfrente, le pregunta qué pasó. Defne le dice que necesita decirle algo. Asha la lleva a su despacho y le pregunta qué es lo que tiene que decirle. Defne le pregunta por qué ya no le habla a su papá. Asha le responde que ya todo se terminó y, además, le menciona que piensa irse de la ciudad. Defne le pregunta a dónde. Asha le responde que es mejor que no lo sepa. Defne entiende y le pregunta si acaso ella no le importa. Asha le responde que sí. Defne le pregunta entonces por qué no le dice la verdad. Asha no sabe qué decirle. Defne se levanta y le pide que mejor se retire y siga haciendo de su vida como quiera. Al mismo tiempo, mientras Reyyan se prepara para su noche, Medat también se arregla para recibir a Yunet. Al rato, Reyyan baja las escaleras y, al ver que Bushra está colgando una fotografía de ella y su exesposo, le pregunta qué está haciendo. Bushra le responde que sólo está poniendo una fotografía de su padre. Reyyan le aclara que este no es el momento para que cuelgue esa foto. Bushra le pregunta si acaso piensa deshacerse de todas las cosas de su papá sólo porque encontró otro marido. Reyyan se molesta mucho, así que le ordena que baje la fotografía. Bushra le dice que no lo hará. Reyyan, al ver que no tiene opción, se acerca para quitarla a ella misma. Sin embargo, su hija menor interviene y le ruega que no la quite. Reyyan le dice que está bien. Entonces, no se irá con ella. Yunet la ve tomarse su té y le pregunta qué está haciendo. Medat le implora que no la toque, ya que no hay vuelta atrás. Yunet le pregunta por qué lo hace, si claramente las cosas hubieran sido diferentes. Medat le afirma que tiene razón, pero le aclara que este será su destino. Yunet se lamenta mucho. Medat empieza a llorar y le ruega que siempre recuerde todo lo bueno de ella y que siempre lo amó. Luego de decir eso, no aguanta más y muere. Más tarde, Yunet, con mucho dolor, empieza a quemar sus cosas hasta que no quede nada que la recuerde. En ese momento, Jorken se le acerca y le dice que lamenta mucho lo que pasó. Yunet le menciona que fue algo que ella misma pidió. Jorken le dice que igual le da mucha tristeza que esto terminara así. A su vez, Yunet le comenta que se quitó la vida, aunque de todas maneras la policía la hubiese encontrado. Jorken le pregunta por qué Medat se quitó la vida. Yunet le responde que no sabe, pero al final se escapó como ella lo quería. Jorken lo mira y le pregunta si él estará bien. Yunet le pide que no se preocupe y le promete que juntos van a salir adelante. Por otro lado, Metin y Leila vuelven a la casa. Luego, Metin le pregunta cómo hace ella para que la ame tanto. Leila le confiesa que ella se siente igual. Metin le pregunta si también lo ama. Leila le pide que no la presione. A su vez, Metin le pregunta si acaso la acaloró, a lo que Leila le responde que sí. Metin le pregunta si entonces quiere tomar un té y platicar. Leila acepta, pero le dice que primero se irá a cambiar. Más tarde, Yunet le hace saber a su hijo que ya quedó todo para no tener nada que la recuerde. Jorken le menciona que es un mal recuerdo que se borrará con el tiempo. En ese momento, llega Fikret y les pregunta cómo están. Jorken le responde que bien, pero que lamenta que se haya quitado la vida de esa manera. Yunet interviene y le dice a su hijo que ojalá encuentren a alguien mejor. Al rato, Fikret se acerca a Yunet y le pregunta si de verdad está bien. Yunet le responde que no lo sabe, ya que parte de él está triste, pero la otra parte está en paz. Fikret le aclara que es normal que se sienta así, ya que pasó por muchas cosas difíciles. Sin embargo, le pide que no se preocupe, ya que cuando la vayan a enterrar, ellos le avisarán. Yunet le ruega que mejor no lo haga, ya que no quiere tener relación con eso. Fikret le dice que está bien. A su vez, Yunet le pregunta si ahora las propiedades que tenía Medat son de él. Fikret le responde que sí, por lo que le pregunta qué piensa hacer con ellas. Yunet le responde que ni sabe, pero que lo va a pensar muy bien. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.